tan 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 vamos a bajar esto a qué onda qué tal cómo están banditas espero que estén bien yo me encuentro muy bien estamos nuevamente en bluxburg en un capítulo más una disculpa sé que no he subido muchos este vídeos de bluxburg de robyle es que esto de entrenar en artes marciales si es pesado si toma mucho tiempo pero bueno ya estamos acá vamos a ver si no fuera mi cumpleaños feliz cumpleaños no sé quién pero pues estamos saludando a ver tenemos dinero en la última vez pero vieron que teníamos que conseguir mucho más dinero porque pues la verdad prácticamente que que no hemos hecho nada de la casa está la casa pues sin hacerse nada entonces este pues o sea necesitamos ayuda muchísima ayuda entonces este pues necesitamos también ayuda de shanti shanti creo que ya desde hace muchos muchas semanas atrás habíamos quedado que íbamos a jugar pero no hemos bueno no he podido y si ves esto shanti una disculpa pero ya 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 voy a poner al corriente ahora vamos a ver se ve que es el desinterés bueno está como platicando no están teniendo sus problemillas vamos a ver cómo estamos nosotros divertido comida tengo muchísima hambre entonces voy a agarrar no sé si el zumo de naranja es el que me ayude mucho más o el zumo de uva no sé a ver vamos a probar dinero todavía tenemos pero necesitamos conseguir mucho más porque la verdad que que si queremos construir algo necesitamos mucho a ver energía higiene me falta o sea de comida estoy pésimo si necesito si perdón si necesito tener más dinero y eso trabajar entonces debo estar al 100 de todo para que así me puedan pues subir no subir el dinero que me paguen mejor algo que se me olvidó es que no puedo cocinar no recuerdo por qué bien no le preguntado a shanti porque no podía cocinar es algo que no he sabido o sea no puedo preparar aquí las cosas pero supongo que ya de saber o tal vez ustedes sepan por qué ya lo intenté miren les voy a explicar estoy acá agarrar ingredientes por ejemplo una tarta de gelatina y a ver mezclar utiliza cualquiera de esos elementos para hacer eso counter creo que no tengo eso de counter a ver o sí a no sé si puedo genial que genial pensé que no podía chicos y se puede pero tengo la luz apagada ahorita la aprendo a ver para arriba está ok bien que bien creo que lo estaba haciendo mal pero si se puede bien estabilidad de cocina aumentado nivel 4 muy bien pues voy a voy a comer voy a comer la verdad voy a comer coloca esto en la mesa o que lo voy a colocar acá acá colocar ahí está me voy a sentar siéntate 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 ahí está chicos está un poquito alejado pero bueno vamos a agarrar una pequeña porción ya podemos comer bueno por lo menos vamos a comer un poquito de gelatina o tal vez me faltaban como en robar el grusieres yo creo tal vez no sé a ver me siento contento porque porque ya ya pude cocinar ahora hambre ya casi me falta un poquito ya estaré al 100 sólo me falta higiene y divertirme pero eso lo hago ahorita a ver otra porción más ahí está yo creo que con eso la la hago chicos ahora vamos a guardar esto vamos y vamos a guardarlo aquí obviamente a ver a ver contenido almacenar si lo almacenamos listo ahora vamos a pero no tengo baño la verdad no tengo baño entonces voy a estar todo sucio y no no tengo baño chicos bueno voy a aguantar eso que era lo último que me faltaba lavarme voy a descansar un poquito voy a prender la tele voy a verla y me voy a sentar soy un poco sucio obviamente voy a estar muy sucio vamos a ver cuánto nos está subiendo esto divertido bien lo de higiene nada más es el único problema voy a ver si alguien me puede prestar voy a decirle aquí alguien tan amable que me permita bañarme en su casa a ver a ver vamos a ver si nos permiten tal vez si le damos algo de dinero no mucho obviamente tal vez vamos a ver si no los hace gratis pues súper porque no vamos no o sea no podemos darnos el lujo de que podamos este pagar ahora ya estamos al 100 listo vamos a apagar la televisión muy bien vino las noticias eso está apagado no me acuerdo así que tenemos todo apagado chicos aquí voy a cerrar estoy súper sucio ya no podemos volver a hablar a ella están discutiendo creo que no van a hacer caso pero bueno vamos a pues no sé a ver quién nos puede no realmente es no sé o sea quién podría pues prestarnos su baño no hay nadie no hay nadie ni conocidos pero bueno vamos a seguir a continuar un poquito uy casi me llevó el de la pista en algún momento simplemente olvidemos eso no volvemos más porque se nos olvida ya voy a pedir otra vez alguien me presta su baño vamos a ver water en mamó no sé qué dijo pero bueno jeje algo dijo pero bueno no sé qué dijo algo así en inglés water en a ver si alguien me presta el baño si es tan amable es raro tener amigos online porque no sabemos cuándo bueno no sé qué onda con eso ahora pues voy a trabajar a ver cuánto me dan sin bañarme estoy apestoso pero bueno es una mala impresión para trabajar obviamente que siempre para trabajar es una mala impresión a ver creo que no me han dicho nada pero yo voy a trabajar bien yo que sí no no creo que me preste su baño igual lo intento hola a ver a ver hola me prestas tu tu baño bueno vamos a ver si nos dice algo si no pues no igual vamos a entregar este pedido no creo que me lo preste pero bueno chicos ya casi choco y luego eso me lo van a pagar a ver bueno a ver bueno lo del futuro te estaba diciendo no creo que bueno que no me están haciendo caso en fin voy a pasar por acá espero que no me vea la policía y eso a ver creo que voy a entregar a ese señor que está acá señor tenga su pedido señor señor por favor o sea tenga gracias de nada de nada a ver creo que están como ligando están haciendo cositas de amoríos entonces vamos a ver cuánto nos pagan a ver en trabajo que 183 yo creo que no es nada malo está bien no 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 me quejo no me quejo para nada ahora este pues vamos a tener que va a buscar más no tenemos que hacer más voy a agarrar otra otra pizza y entregarla bueno ya agarré el del amigo el de colega no importa somos un equipo y yo creo que que podemos agarrar las motos de quien sea no vamos a seguirnos un poquito por acá ahora si ya sé que me lo recuerda ahí arriba dice apestoso si estoy apestoso lo sé a ver puedo pagar no no creo que pueda pagar a ver gini no 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 puedo pagar no puedo pagar o sea sería de lujo que pudiera pagar para estar limpio pero bueno o meterme al agua creen que sirva no sé vamos a intentarlo a ver a quien le voy a entregar no puede ser si el señor me hace pasar por acá por la feria o sea mírenlo prácticamente en la feria eh no sé si pueda no creo que bañar a ver a ver vamos a intentarlo tal vez sí sí tal vez sí sí o sea tú crees que puedas llegar al futuro bueno no sé qué están hablando vamos a ver por acá voy a meter a ver me podré limpiar no sé a ver a ver a ver con no sé cómo estoy avanzando pero bueno John te ha invitado a una fiesta igual voy a asistir para bañarme sí 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 no importa no importa no importa no importa necesito bañarme necesito ser limpio chicos sé que perdí dinero pero bueno no importa o sea si nos pagan lo que trabajamos pero pues no no todo a ver a ver vamos a ver porque sí necesito prácticamente necesito darme un buen baño que en el último capítulo no lo hice entonces se me imaginarán cuántas semanas llevo sin bañarme 367 uy si nos pagan bien a ver esa chica me invitó a ver solo reportar casas inapropiadas que están erropiendo las reglas de Bushworth envío de informes a falsos obtendrá su cuenta baneada ¿se es seguro que quieres reportar la casa? no no la quiero reportar pero nadie sabe si un día me asomo por la ventana y un zombie me agarra y me tira quedo con la cabeza rota me operan no sé que estoy hablando pero yo creo que no nos no pudimos aceptar la invitación prácticamente estamos aquí y ya anocheció no puede ser mi carro se quedó allá no puede ser no puede ser no puedo entrar aquí a ver esta chica como que no 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 me invitó chicos perdí mi ah por cierto mis fuegos pirotécnicos los perdí apenas que me estoy acordando a ver voy a meterme en la casa ¿qué podría hacer para o sea podría comprar para un baño? creo que sí a ver a ver a ver para esto voy a quitar el audio chicos porque ya saben que para para tiene copyright entonces me quiero evitar eso ahora vamos yo creo que pues vamos a a construir chicos haber estado un ánimo habilidades a ver aquí modo de construcción pues voy a tener que construir un debes estar en la parcela para hacer esto a ver yo creo que aquí no ahora sí vamos a construir a ver no sé si construir a ver chimeneas jardín suelo techo a ver puertas escaleras no creo que es acá no creo que es aquí yo creo que se hacen decorar a ver alfombras contenedores electrónica fontanería formación fontanería yo creo que sería en fontanería no pienso ahí sería a ver sí sí aquí es ducha higiénica sí creo que voy a comprar a ver pues yo creo que la ducha chicos a ver vamos a ver algo algo y tal vez si pues gastamos no ducha redondeada esta se ve bonita bañera inclinable a ver bañera elegante uu uu sería todo mi dinero ahí entonces no 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 me quiero desfasar de mucho dinero yo creo que vamos a ver igual estas me ayudan pero pues ducha básica yo creo que que voy a ver no no es que también o sea ducha higiénica yo creo comodidad 2 higiene 3 o sea esta me da mucho higiene 7 esta se ve buena a ver a ver esta cuánto nos da higiene ducha redondeada creo que voy a elegir esta chicos vamos a meternos no importa voy a pues obviamente lo voy a apagar a ver vamos a ponerlo a uy uy casi me salgo no no aquí 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 sería como lo puedo rotar no me acuerdo como lo puedo rotar a ver con r será ah si si con r a ver ahí está a ver a ver no 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 a ver chicos eso se pone difícil porque pues a ver a ver por aquí está ahora a ver a ver vamos a a ver si lo puedo hacer así a ver a ver así así si sale pienso que sí a ver no 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 aquí 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 lo tengo aquí lo tengo a ver uff casi ahí está listo ya tenemos listo ya tenemos la bañera chicos ahora pues ya ya la tenemos prácticamente ya la tenemos ahora sí vamos a darnos un buen bañazo que eso era lo que esperaba a ver volumen uno dos creo que estaba en cuatro no si ahora sí chicos ya nos podemos bañar estamos limpios perdemos un poquito un poquito perdimos todo el dinero bueno no perdimos todo el dinero pero la verdad es que eee uff me voy a poder bañar por fin a ver sí chicos higiene ahora sí estoy muy limpio voy a estar mucho más limpio voy a tener tener que recuperar la energía lo divertido y el hambre pero pues ya tenemos algo de dinero yo creo que es suficiente eee la hacemos alguien siento que alguien está fuera de mi casa escucho un carro por ahí pero bueno a ver chicos hay dos personas ahí a ver me voy a terminar de bañar voy a terminar de bañar sal 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 vi algo vi algo vi algo no no sé que sea no me quiero asomar me da cosa a ver tengo la puerta cerrada aquí no tengo puerta aquí pueden entrar voy a cerrar voy a cerrar voy a cerrar voy a salir voy a salir a ver no creo que que haya alguien a ver bueno ese carro se veía sospechoso vecinos lo vieron vecinos lo vieron lo vieron casa de uy me da miedo este vecino me da miedo me voy a meter me voy a meter me voy a meter me voy a meter me da me da cosa me da cosa no sé me da mala espina chicos aquí necesito poner una puerta acá porque no he puesto nada voy a prender aquí la luz aquí me falta cerrar acá acá me falta una puerta acá entonces dejé mi carro mi carro está hasta allá está hasta lejísimos pero estas personas me dan mucho a ver creo que ya se van creo que ya se van a ver no no sé qué vaya a suceder no sé qué vaya a pasar alguien está somándose voy a preguntar aquí ¿quién? a ver voy a poner hi y tengo que pagar las facturas domésticas a ver nada a ver hola hola hello a ver no sé quién sea no sé quién sea hey no los voy a dejar entrar la verdad no los voy a dejar entrar dinner on me no 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 hay nadie en esta casa pueden irse voy a apagar la luz de acá chicos no voy a pensar que pueden entrar a ver a ver a ver no de polis quizá fueron los mismos y tocaron tu puerta a ver no sé no sé no sé qué ok don't want and I will no sé qué dice pero bueno ok ok bye 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 chicos no puedo confiar en ellos me da cosa no sé si son buenos no sé si son malos lamentablemente no sé inglés pero bueno me da cosa me da cosa voy a abrir la puerta no uy ok 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 eh eh maldito a ver no cierra no mierda sal 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 vete 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 eso gracias gracias está cerrado está cerrado uff chicos no sé qué era no sé qué querían pero estaban viendo mi casa probablemente ahí se están asomando ándate a la chupara que a ver no sé no sé qué dicen a ver no sé voy a quedarme por acá a ver para de no sé algo están peleando no sé a quién se lo están diciendo pero bueno ya se fueron chicos presencias malas por acá eh no tú no a ver algo estaban discutiendo por ahí eh lograron entrar a nuestra casa no sé para qué era sinceramente no sé si querían algo eh la tipa me cayó a hacer qué hace este de acá qué hace este de acá qué hace este de acá no sé qué pero me da mucha mala mala cosa chicos me da mala cosa voy a investigar si hay algo agarró ahí viene el carro otra vez el carro corre 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 no sé qué sea no sé cuáles sean sus intenciones a ver cerrado bueno paro de molestar eh 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 stop ven stop ven oye ¿qué le pasa a este loco? no sé qué le pasa a ese loco pero algo quiere problemas eh quiere problemas quiere problemas quiere muchos problemas ahí viene otra vez ahí viene otra vez ahí viene otra vez ahí viene otra vez no sé qué le pasa eh no sé qué le pasa le voy a poner aquí what is your problem ¿cuál es su problema? ¿cuál es su problema? le voy a poner what is your problem? ¿cuál es su problema? eh me da cosa chicos voy a asomarme me da cosa me da cosa me da cosa ahí están los dos mejor me voy mejor me voy chicos mejor me voy voy tengo que sellar esto eh tengo que sellar tengo que poner una puerta acá porque la verdad pueden entrar fácilmente por acá entonces aquí por aquí pueden entrar fácilmente entonces lo lo haré después posiblemente necesito checar pero bueno vamos a dejar hasta aquí este capítulo de hoy chicos vamos a dejarlo sé que misterioso se ve todo esto qué raro eh vamos a ver qué pasa tal vez nos los encontremos en el próximo capítulo estos vecinos demasiado raros que algo querían hacer en mi casa no sé ustedes ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿qué creen que querían hacer estos de acá? no sé ¿algo bueno? ¿algo malo? déjenlo en los comentarios sin más que decir yo creo que no pasó a peores eso está bien no pasó a peores nos vemos en el próximo capítulo de Bluesberg cuídense muchísimo denme un super like y suscríbanse si no lo han hecho nos vemos cuídense mucho y voy a comer porque ya tengo hambre hasta la próxima bye